En este video haré una granja bastante masiva de esmeraldas Que produce 38.000 esmeraldas por hora Esto en mi Survival Técnico Tryhard 1.20 ¡Hey! ¿Qué pedo? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más para mi canal Y esta vez estamos en Survival Técnico Tryhard 1.20 Y sí chicos, estamos en un nuevo Hijo de tu puta madre ¡Cárate cuchillo! Y sí chicos, estamos en el episodio número 6 de esta increíble serie Que les está encantando Y bueno, continuamos por aquí En donde en el episodio anterior hicimos esta épica granja de caña de azúcar Miren nomás que chula, miren nomás que sexy Y miren, ya está produciendo Por aquí puse más cofres para que no se me llenaran en un momento Después le haremos un almacén Y también hicimos esta granjita de bambú Que la verdad amigos, me está sorprendiendo lo eficiente que está haciendo Voy a bajar por aquí un momento Porque miren esto, miren esto amigos Ya se está llenando poco a poco, poco a poquito Suave, suavecito Esta granja de caña de azúcar Y la verdad es que pues fueron dos grandes granjas Las tienen en el episodio pasado por si las quieren hacer Y bueno, ciertos gemidos pelambres game ¿Qué vas a hacer en este pichy épico nuevo episodio de esta serie tan bonita? Y bueno, les voy a decir, no sin antes ir con una arriesgadísima meta de likes De tres likes y dos cuartos Y un meme de Oppenheimer Y si amigos, si aplastamos, si machacamos, si le damos duro contra el muro a este A la meta de likes Pues yo les voy a traer un nuevo episodio de esta serie, ¿ok? Ok amigos, en este video vamos a hacer una granja de esmeraldas infinitas Así es amigos, vamos a hacer una granja de raids Una granja de raids Una granja de, como se le diga Vas a decir, tiene una pura mamada, ¿verdad? ¿Eh? Vamos a hacer una granja de raids masiva en este mundito survival Que nos va a dar un chingo de esmeraldas Nos va a dar bastante redstone Nos va a dar de todo amigos Esa granja produce, produce de todo Y pues, nos va a servir mucho para este mundo Entonces, eso es lo que voy a hacer en este episodio Eh, quiero hacer la granja de, de raids Pues nada amigos, empecemos con este bonito episodio En 3, 2, 1 Let's fucking go ¡A huevo! Me salió la primera, se los juro A mí me vale verga Ok amigos, pues lo primero que voy a hacer es, eh Juntar los materiales para la granja de raids Ok, es lo primerito que quiero hacer Así que, pues nada Voy a empezar a, a conseguir todo lo necesario Para empezar la granjita Y nos vemos, eh, cuando ya tenga todos los materiales Para mostrárselos por si quieren hacer la misma granja que yo Y para buscar el lugar idóneo para la granja de raids Ya que no se puede hacer en cualquier lugar Tenemos que buscar un lugar con mucha agua Así que eso, eh, voy juntando los materiales Y vuelvo cuando los tenga Ok amigos, pues ya terminé de recolectar todos los materiales Para la granja de esmeraldas infinitas Que vamos a hacer aquí en mi mundo survival Y bueno, estos son los materiales que vamos a ocupar Se los voy a mostrar por si alguien quiere también Eh, pues replicar Eh, la granja que vamos a hacer En su mundo Y pues básicamente esto es lo que vamos a necesitar Es todo esto de por aquí Todo esto de por aqua Y también vamos a ocupar 5 aldeanos Como pueden ver, bueno ese cerdo se metió ahí Pero ese no, ese no lo ocupamos Solo ocupamos a los cerditos amigo Digo no, solo ocupamos a los aldeanos Vamos a ocupar 5 aldeanos para esta granja Así que yo ya me los traje de una vez Por los portales del Nether A donde vamos a hacer la granja Que ahorita les voy a explicar Por qué la vamos a hacer por acá, ok Así que pues nada amigos Empecemos con la granja de raids Bueno, bueno, bueno Pues comencemos Y lo primero que tenemos que buscar Es un lugar idóneo Para hacer nuestra granjita De esmeraldas infinitas Y pues el lugar idóneo Básicamente es en medio del mar Porque necesitamos un lugar Donde no puedan spawnear mobs Y pues básicamente Pues el mar es perfecto amigos No hay bloques sólidos Hay pura agua Y pues tenemos que alejarnos 100 bloques De cualquier lugar Donde haya bloques Donde se pueda spawnear Una raid Una raid O como se diga, no sé Ok amigos Pues ya estoy en el sitio Donde vamos a hacer La granja de esmeraldas Ok Ya me asegure De estar 100 bloques A la redonda De cualquier sitio Donde pueda spawnearse Una raid Así que pues la voy a hacer aquí Ok amigos Como recomendación Ya última Antes de empezar El creador recomienda Que tengas un pillager opos Que es donde aparecen Los pillagers Cerca Para obtener el efecto De badomen Más rápido Y pues simplemente Venir rápido A la granja Y pues Que empiece a funcionar ¿No? Activarle Que empiece a funcionar Yo no tengo ninguno cerca Entonces yo la voy a hacer Cerca de mi base Y ya luego buscaré Un pillager opos Y lo conectaré por el nether Y le haré un camino O algo así Para Pues para tenerlo También rapidito Así que Pues eso Si tienen un pillager opos Y tienen un mar cerca Pues aprovechenlo Pero yo en mi caso Pues no tengo ninguno cerca Así que Lo voy a hacer cerca de mi casa Sin más Así que ahora sí Empecemos Ok amigos Pues vamos a empezar Con la granjita De esmeraldas Lo primero que tenemos Que hacer Es localizar el chunk Donde la vamos a hacer Le vamos a poner F3G Y como pueden ver Pues miren Yo aquí estoy De chill Justamente este es el que voy a seleccionar Entonces tengo que buscar Ahora Vamos a apretar F3 Normal Y vamos a buscar el chunk 14 14 14 Ok Más bien el bloque 14 14 14 Que se encuentra Justamente por aquí Entonces déjame buscarlo 13 14 14 14 Es este wey Ok lo encontré Es este Es este Es este Vale Tenemos que encontrar El bloque 14 14 14 Que es justamente Este Si no me equivoco Así que voy a poner un bloque aquí Vamos a hacer un pilarcito Ok estamos En el 14 15 14 Ay la madre No es este No valió verga No estás viendo Ah claro wey El 14 es la altura No wey Es este wey Ok pues lo primero que vamos a hacer Es localizar El chunk donde vamos a hacer la granja De esmeraldas Como pueden ver con F3G Pues pones y quitas el chunk Y pues tenemos que localizar Justamente el bloque 14 15 14 Y aquí justamente Hay que colocar Un bloque De soul sand Vale Este va a ser el primer bloque De la granja Ahora si Estamos en el bloque 14 14 14 Porque pues la soul sand Mide un poquito menos Que un bloque normal Por eso sale así 14 14 14 Ok pues una vez puesto Nuestro primer bloque De soul sand De la granja Lo siguiente que vamos a hacer Es rodear este bloque Uno más arriba Ok Excepto en el sur Que sería mirando hacia allá Colocamos bloque de apoyo Rodeamos este bloque de apoyo De bloques Excepto Hacia el bloque del sur Y quitamos el bloque De apoyo Ok lo que sigue Es colocar un bloque más En estos tres bloques Que colocamos 1 2 3 Ahí está Y de este lado Vamos a colocar 1 Y dos bloques Vale Y bueno En estos dos bloques Donde no hay soul sand Vamos a colocar Letreros Ok Vamos a colocar Un letrero por aquí Y otro letrero por acá Bien Pues una vez puestos los carteles Lo siguiente que vamos a hacer Es colocar Bloque por aquí Bloque por acá Bloque por aquí Y bloque por aquí Y bloque por aquí Y por esto lo subiríamos 4 bloques más Ok Entonces sería 1 2 3 Y 4 Y nos quedaría Una cosa tal que así Bien Pues lo siguiente que haríamos Es con el F3 Vamos a ver Donde está el norte Está para acá Vamos a colocar Por aquí Bloque de apoyo Y vamos a colocarle Un pistón Así De esta forma Y vamos a colocar Enfrente del pistón Uno de soul sand Y ahora En el sur Haríamos algo parecido Vendríamos por acá Colocaríamos Bloquecito hacia el sur De apoyo Pistón normal Y un bloque De magma block Justo enfrente De nuestro pistón Y podríamos quitar Los bloques de apoyo De abajo de los pistones Para que quede la cosa así Ok Pues lo siguiente que haremos Es colocar Bloque por aquí Y bloque por acá Para estar al nivel De la soul sand Y el magma block Lo siguiente que vamos a hacer Es colocar una hilera De bloques por aquí Desde este pistón Por acá Vamos a venir de este lado Vamos a venir de este lado Y vamos a conectar Esta hilera de bloques Por acá Con este pistón Pero lo vamos a hacer De esta manera Vamos a pasar Uno más Otro más O sea serían dos Venimos y damos vuelta Por acá Y quedaría un bloque de espacio Entre el pistón Y esta hilera de bloques Y colocaríamos Aquí encima Otro bloque más Ok Lo siguiente que vamos a hacer Es llevar una hilera De redstone Desde este pistón Que tiene el magma block Por aquí Hasta por acá Ok Hasta este bloque Después Lo siguiente que vamos a hacer Es colocar abajo De el pistón Bloque de apoyo Y vamos a colocar Un bloque de construcción Aquí Así Y podemos quitar Ya el bloque de apoyo Ok Lo siguiente que vamos a hacer Es venir de este lado Ok Donde está el pistón este Aquí atrasito De este bloque Vamos a colocar Un bloque de apoyo Otro bloque de apoyo Quitamos Este bloque de apoyo Y vamos a colocarle Y vamos a colocarle Un observador Mirando la carita Al bloque de apoyo Ok Que sería así Quitamos el bloque de apoyo Quedaría con la carita Mirando hacia acá Y por acá Vamos a colocar Un repetidor Mirando hacia nuestro pistón Ok 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 Pues una vez Acabado esto Vamos a venir Donde está El observador Y del lado contrario Donde hicimos esto Vamos a venir por acá Y vamos a colocar Uno y dos bloques De apoyo Vamos a colocar Un dispenser Mirando hacia arriba Vale Colocamos bloque de apoyo Arriba del dispenser Colocamos un caldero Justo aquí arriba Quitamos el bloque de apoyo Y ahora lo que vamos a hacer Es meter aquí Un armor stand Y vamos a colocar Una palanquita por aquí Y le vamos a dar Uno y dos Y se colocaría el armor stand Así Y ya podríamos quitar Estos dos bloques de apoyo Bien Pues lo siguiente que vamos a hacer Es colocar arriba de este bloque Una antorcha Vamos a colocar Arriba de la antorcha Dos bloques de apoyo Uno por aquí Y uno por acá Justo en el segundo Vamos a colocar Un pistón pegajoso Mirando hacia abajo Así Ok Quitamos los dos bloques de apoyo Vamos a venir aquí arriba De nuestro pistón pegajoso Vamos a colocar Un bloque de apoyo así Y ahora vamos a colocarle Un observador con la carita Mirando hacia Donde está Nuestro caldero Déjame ver si lo puedo colocar De alguna manera Así se pondrá Sí Ok Perfecto Se puso bien Quitamos el bloque de apoyo Ok Lo siguiente que vamos a hacer Es colocar Bloque de apoyo Bloque de apoyo Y bloque de apoyo Vamos a poner otro bloque de apoyo Un lado del pistón de acá Quitamos esto con la pala Y hay que colocar ahora Otro pistón pegajoso Pero ahora Viendo hacia abajo Donde está nuestro Observador Así que vamos a hacer esto Con las elitras Nos agachamos así De chill Y hay que colocarlo Así a ver si podemos Perfecto Ahí está Listo Una vez colocado esto Vamos a venir Donde está el observador Y vamos a hacer una línea De bloques de cristal Por acá De el lado opuesto De donde está todo esto Vamos a venir por aquí Vamos a colocar Uno Dos Tres Vamos a dar vuelta Para acá Cuatro Cinco Y seis bloques Vale Vamos a colocar ahora Redstone por aquí Uno Dos Tres Cuatro Y cinco En el sexto no Y vamos a dar Vuelta por acá Acercándonos a nuestro caldero Sería uno Y dos bloquecitos Por aquí Una vez puestos los dos bloques Vamos a venir aquí abajo Colocamos bloque de apoyo Ponemos uno Dos Y tres Después de colocar estos tres bloques de apoyo Colocamos una slab Por aquí Ahora lo que tenemos que hacer es Arriba del slab Colocamos bloque de apoyo Y ahora vamos a colocar Bloque por aquí Y bloque por acá Y quitamos el bloque de apoyo Vale Una vez hecho esto Vamos a venir por acá Y vamos a colocar En donde están los dos bloques de apoyo Dropper mirando hacia arriba Dropper mirando hacia arriba En el dropper de abajo Vamos a colocar un hopper Mirando hacia el dropper De esta forma Apuntando hacia él Y vamos a quitar estos bloques De apoyo que pusimos aquí abajo Vale Lo siguiente que haremos Es arriba de la tolva Colocar un rail Y vamos a colocar una minecar Con hopper justo arrebita Ok Lo siguiente que vamos a hacer Es quitar el rail de abajo De donde pusimos el minecar con hopper Ahí está Tuki Lo siguiente que haremos ahora Es colocar bloque de apoyo Aquí arriba del caldero Bloque de apoyo por aquí Colocamos bloque de construcción aquí Y arriba un pistón normal Porque vamos a empujar este bloque Hacia abajo Justo donde está el minecar Entonces lo que haríamos Es con una palanquita Darla así Tuki Tuki Quitamos la palanca Quitamos el pistón Y quitamos los bloques de apoyo Bien Lo siguiente que vamos a hacer Es venir por acá Donde colocamos la slab Vamos a colocar un comparador así Vamos a colocar un polvo de restón Enfrente Ahí está Colocamos un bloque arriba del comparador Y vamos a colocar un repetidor Mirando hacia nuestro dropper Así Bien pues una vez hecho lo anterior Vamos a venir aquí arriba del dropper Y vamos a colocar un dispensador Vale Mirando hacia este bloque Y vamos a colocarle adentro Nueve armor stands Ok Vamos a colocar un bloque al lado del dispenser Vamos a colocar este botón aquí Le vamos a dar el armor así Para que ponga un armor stand Y ahora lo siguiente Vamos a colocar Desde nuestro repeater Un bloque aquí al lado Y vamos a colocar cuatro de cristal Sería uno con este Contándolo Dos Tres Y cuatro Vale Y del otro lado sería también dos Sería uno por aquí Y uno arriba Así Ok lo siguiente que vamos a hacer Después de colocar el cristal Sería colocar un dos bloques por aquí Uno dos bloques por aquí Y por acá vamos a colocar Uno dos y tres Y de este otro lado También uno dos y tres Así Bien Una vez hecho esto Vamos a colocar uno dos y tres de cristal por aquí Uno dos tres de cristal por acá Y uno arriba del dispensador Así Bien lo siguiente que vamos a hacer es colocar aquí En este de cristal Una slab así Y vamos a colocar ahora Uno de hilo Uno de hilo justo arriba del caldero A ver Ahí está Y vamos a colocarle un observador con la carita Mirando hacia el hilo Ahí está Y la parte de atrás pues iría conectada a este Pistón pegajoso Bien Pues una vez colocado El observer Vamos a colocar dos bloques por aquí Y dos bloques por acá Vamos a ir por aquí De este lado Y colocamos un bloque más Vale Del otro lado donde está el botón Vamos a colocar Un bloque sólido Uno de cristal Y otro bloque de construcción Por aquí Ok lo siguiente que vamos a hacer es venir aquí abajito Vamos a colocar bloque de apoyo Y vamos a colocar una tira de cristal Así De Cinco bloques Si no me equivoco Ahí está Uno dos tres Cuatro cinco Bien Ahora quitamos esto Y volvemos arriba Ahora lo siguiente que vamos a hacer Es colocar por aquí Bloque de apoyo Y vamos a subir Uno Y uno por aquí Pero tres veces Sería uno Dos y tres Y uno Dos y tres Así Ahora lo que haríamos es continuar el cristal por aquí Este caminito Que se forma aquí Hasta acá Y aquí colocamos uno de cristal Vale Lo que sigue es colocar aquí en el túnel que hicimos ahorita Uno Y dos Trapdoors Vale Así Y por acá De este otro lado Vamos a colocar Un bloque de agua por aquí Unas corrientes de agua Que se va a hacer así Y va a ir a donde están las trapdoors Vale Lo siguiente es colocar ahora Donde está lo de las trapdoors Al lado tenemos tres bloques Vamos a colocar uno y dos bloques de altura Vamos a hacer un muro de tres Así Y del lado de aquí de enfrente Vamos a colocar también uno, dos y tres A dos de altura Ahí está Ok Lo siguiente es en medio Vamos a colocar también dos bloques Uno, dos Uno, dos Y en el bloque exactamente en medio Sería dos de cristal Tuki y tuki Bien Lo siguiente A los lados vamos a levantar De este lado vamos a levantar uno y dos bloques De este lado también uno y dos bloques Y de este otro lado Todo esto de cristal También dos bloques Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Y uno, dos Así Ok Lo siguiente que haremos es colocar cartel por aquí Cartel por acá Y ahora hay que colocar corrientes de agua Aquí y acá Así que vamos a hacer eso Bloque de agua por aquí Y corriente de agua por acá Ahí está Bien Pues una vez acabado esto de por aquí Vamos a venir de este lado Del lado donde están tres bloques Vamos a colocar bloque de apoyo Y vamos a colocar tres pistones normales Uno, dos y tres Y del otro lado pues lo mismo Venimos por acá Bloque de apoyo Y colocamos pistón Pistón y pistón Ok Lo siguiente que vamos a hacer una vez puestos los pistones Vamos a colocar dos líneas de tres bloques de soul sand Y dos líneas de tres bloques de magma block Así que haremos esto Uno, dos, tres Ahora una línea de tres de magma block Ahora una línea de tres de soul sand Y por último otra línea de tres bloques de magma block Y nos quedaría así Ok Lo siguiente que vamos a hacer es por este lado Vamos a colocar una escalera por aquí Una escalera por aqua Y vamos a colocar cristal por aquí Y vamos a rodear por aquí con cristal Cristalito Y cristalito por acá Vale Una vez hecho lo del cristal Vamos a colocar por aquí en medio Un cartelito Así Bien Lo siguiente que vamos a hacer es colocar Arriba de los pistones slabs Tanto de este lado como de este otro lado Por atrás vamos a colocar bloques de construcción Así Y vamos a conectar los dos lados de los pistones Por este otro lado No por el lado del cristal Por el otro lado El lado opuesto Vamos a venir por acá y colocar tres bloques Detrás de los pistones Cuatro Cinco Aquí vamos a dar vuelta Y vamos a llevarnos esto Hasta el otro lado Detrás de los pistones Por aqua Y vamos a hacer Una hilera de bloques así Vale Una vez hecho esto de acá Vamos a colocar dos bloques más Uno por aquí Y otro por acá Que son justo donde está el magma block Ok Pues una vez hecho esto de acá Vamos a colocar redstone Ahora por aquí Tenemos que ubicar Exactamente donde vamos a empezar Como pueden ver Ahí está el pistón con el magma block Desde aquí vamos a empezar de este lado Vamos a colocar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Polvos de redstone Y luego vamos a colocar Un repeater A dos ticks Así De esta forma Vale Una vez colocando el repetidor A dos ticks Vamos a colocar lo demás de redstone Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Vamos a venir del otro lado Y ahora lo que vamos a hacer es colocar agua Dentro de las escaleras Uno de agua por aquí Y otro de agua Por aqua Colocamos el agua Ahora lo siguiente es colocar cristal arriba de las escaleras Uno por acá Otro por acá Y acá Colocamos uno Dos Y tres de cristal Bien lo siguiente que vamos a hacer es colocar trapdoor por aquí Trapdoor por acá Ahora vamos a venir por este lado Y vamos a colocar cristal por aquí Vamos a colocar uno Dos Y tres A dos de altura Ok vamos a colocar tres de cristal así A dos de altura Tuki 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 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis De este otro lado también hacemos lo mismo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis De cristal En medio igual Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y de este otro lado Uno Dos De cristal Uno De cristal Y arriba de la trapdoor Uno de cristal Y uno de cristal también aquí Y nos quedaría tal que así Bien pues una vez acabado esto que pusimos de cristal Ahora va a tocar subir 20 bloques hacia arriba De esta forma vamos a colocar bloque por aquí Bloque por acá Por aquí Por aquí Por acá Tuki 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 Y como pueden ver se forma una especie como de ocho Justamente este ocho hay que subir 20 bloques Ok Contando ya este bloque obviamente Entonces serían Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Seis Diez 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 No sé para que lo cuento wey Si como quiera ni siquiera va a salir esto wey Ya nos cargo la chingada Ok pues una vez subido esto de por acá Tendríamos que estar exactamente en la altura 100 Ok Si estamos en la altura 100 está todo got Así que bueno vamos con lo siguiente Pues una vez acabado esto de por aquí Vamos a venir al lado donde están estos tres bloques Y vamos a colocar bloque de apoyo Y vamos a colocar tres pistones normales así Y del lado de enfrente pues haríamos exactamente lo mismo Ok Bloque de apoyo Y uno Dos y tres pistones normales por aquí Ok amigos pues lo siguiente que vamos a hacer es venir por acá Y checar donde están los pistones Están por acá Bueno de este lado donde se ven los pistones Hay que colocar en este bloque y en este uno de soul sand Uno por aquí Uno por acá Y entre medias vamos a colocar cristal Uno aquí Uno por aquí Y otro por acá Así Vale lo que sigue es colocar bloques de construcción Justo donde está la soul sand Vamos a colocar uno, dos, tres y cuatro Y por acá otra hilera de uno, dos, tres y cuatro Bien lo siguiente que vamos a hacer es colocar soul sand por acá Vamos a colocar uno, dos, tres de soul sand Y aquí en medio uno, dos, tres de soul sand Perfecto Y vamos a colocar ahora slabs arriba de los pistones Slab por aquí Y tres slabs también por aquí Ok pues una vez hecho esto vamos a colocar atrás de los pistones también bloques de construcción Y vamos a hacer una hilera hacia los otros pistones del otro lado Ok Ok lo siguiente que vamos a hacer es colocar bloques de construcción atrás de los pistones Vamos a venir por acá Uno, dos y tres Vamos a venir del lado de donde pusimos la soul sand en el cristal Y vamos a rodear por aquí Y vamos a llevar esta hilera de bloques hacia atrás de los otros pistones ¿Vale? Por acá Tuki, tuki, tuki Bien pues una vez hecho esta hilera de bloques vamos a hacer lo mismo que hicimos en el módulo de abajo Básicamente vamos a ver si por aquí están los pistones Sí, aquí están Vamos a colocar uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Colocamos también aquí un repetidor a dos ticks Y lo demás de polvo de restón Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Ok pues una vez colocado esto lo siguiente que vamos a hacer es prender con el mechero este soul sand y este también Bien lo siguiente que vamos a hacer es colocar cristal ¿Dónde? Vamos a colocar donde está la soul sand De este lado que está pegada al pistón Uno, dos y tres a dos de altura En medio también Uno, dos, uno, dos y uno, dos De este lado ponemos aquí donde no hay ningún bloque Uno, dos, uno, dos y uno, dos Perfecto De este lado uno, dos, uno, dos Y de este lado vamos a colocar bloque de aposho Colocamos bloque de cristal por acá Bloque de cristal por acá Y quitamos la tierra así Y nos quedaría una cosa tal que así Vale pues una vez hecho lo del cristal Vamos a colocar justo en medio un caldero con lava adentro Así Ahora vamos a colocar a partir de aquí Colocamos un compostador por aquí Otro por acá Y de este otro lado compostador por aquí Y otro por acá Y de este lado vamos a colocar bloque de apoyo y compostador Y del otro lado pues también bloque de apoyo y compostador Y obviamente quitamos los bloques de apoyo Y con esto vamos a invocar a Aerobrine Bien lo siguiente que haremos es colocar cristal aquí arribita Colocamos uno, dos y tres de cristal Por aquí igual Uno, dos y tres de cristal Y acá uno, dos y tres de cristal Ok una vez colocadas estas tres hiladas de tres de cristal Vamos a venir por acá Colocamos bloques de apoyo Y vamos a colocar cristal por aquí Cristal por aquí Y del otro lado igual Cristal por acá Y cristal por acá Quitamos los bloques de apoyo Y pues aquí también se formaría como una especie de ocho con cristal Bueno una vez acabado esto de cristal Vamos a hacerlo igualito Pero un bloque más arriba Así que ponemos bloque de apoyo Y pues repetimos lo que hicimos aquí abajo del cristal Tres acá Tres acá Y pues ponemos esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por acá Bloque por aquí Bloque por acá Bloque por aquí Y bloque por acá Ok pues una vez hecho esto Vamos a dejar por aquí de momento Y vamos a ir para abajo otra vez Vamos a venir aquí Y vamos a colocar justo en este bloque Una pressure plate Vamos a colocar la pressure plate justo aquí Que es la entrada Justamente la entrada De donde vamos a estar AFK Y pues vamos a venir por acá ahora Por este lado Donde tenemos esto de por aquí Los dos pistones Con el magma block Y la soulstone Ok pues una vez estando por aquí Vamos a subir De esta forma Vamos a colocar un bloque por aquí Bloque por acá Bloque por aquí Y bloque por acá Y esto lo vamos a subir Justo hasta esta altura de acá Donde está la redstone de por aquí Y subimos esto Justamente a la misma altura Donde está la primera plataforma Donde hay redstone Ok Ok lo siguiente que vamos a hacer Es venir por acá Vamos a colocar un observador Con la carita mirando Hacia donde está el posito Y vamos a colocarle Un bloque atrás Ahí donde está El lado contrario de la carita Del lado contrario de la carita Y vamos a colocar Justo en ese Arriba de ese bloque Una antorcha Así Y después de hacer esto Lo siguiente que tenemos que hacer Es subir 10 bloques esto Ok 1, 2, 3 y 4 Esto hay que subirlo Pues 10 veces 8, 9 y 10 Y pues hay que subir los 4 lados Bien Pues una vez subido Los 10 bloques Tendríamos que estar En la capa 89 Así es Ya estamos Estamos bien amigos Ok amigos Pues una vez subido Hasta la capa 89 Pues los 10 bloques más También tenemos que estar En el bloque 15, 9 y 14 Que aquí vamos a colocar Dos observers Así que Estén seguros De que están En ese bloque Ok 15, 9 y 14 Aquí sale En la capa 89 Colocamos dos bloques de apoyo Porque vamos a colocar Observer con la carita Mirando hacia Pues el túnel Este Quitamos estos bloques de apoyo Y vamos a poner Un observador con la carita Mirando hacia el observador Que pusimos primero Vale pues una vez hecho esto Vamos a colocar Más bloques de construcción Por aquí 1, 2 1, 2 Y 1, 2 Así Una vez colocado esto Vamos a colocar arriba Del observer Un bloque más Y vamos a rodear Con un bloque más Ahora lo siguiente Que vamos a hacer Es colocar pistones pegajosos Justamente en este bloque Donde están los observadores Aquí Vamos a colocar Un pistón pegajoso Por aquí Y otro por acá Luego de colocar Los dos pistones pegajosos Vamos a colocar Un composter arriba De este pistón pegajoso Y vamos a colocar Tres bloques más Tuki En el túnel 1, 2, 3 1, 2, 3 Y 1, 2 y 3 Lo que sigue Es colocar cristal Por aquí Tuki Vamos a colocar Un composter Justo aquí arribita Y le vamos a colocar Un cristal Arriba del composter Por acá sería Colocar cristal 1, 2, 3 4 y 5 Rodeando este bloque Y vamos a subir Uno más Ok Sería 1, 2, 3 4 y 5 Así Ok Este cristal de acá Lo quitamos Porque no iba Y ahora lo que vamos a hacer Es subir este túnel Hasta donde está La redstone de por acá Entonces sería Subir 1, 2, 3 4, 5 y 6 4 Y 6 Vale Pues una vez subido Hasta por acá Vamos a venir Por aquí A este bloque Vamos a colocarle Un observador Así con la carita Mirando hacia el túnel También Le colocamos bloque Atrás Y le colocamos Una antorcha arriba Bien Ahora lo que vamos a hacer Es colocar bloque Por aquí Bloque por acá Y bloque por acá Toda la misma altura Del observador Y lo siguiente que haremos Es subir este túnelcito 1, 2, 3 y 4 Hasta la capa 132 Vale Así que subamos esto Hasta la capa 132 Vale Pues una vez subido A la capa 132 Tenemos que estar también En el bloque 14, 4, 13 Que está por aquí El bloque 14, 4, 13 Vamos a colocar ahora Tres observers De esta manera Ponemos bloque de apoyo Observer Con la carita Mirando hacia el tubo Y colocamos Uno y dos observers Con la carita Mirando hacia abajo Vale Una vez hecho esto Lo siguiente que haremos Es colocar pistón pegajoso Por aquí Y pistón pegajoso Por aqua Ok Vamos a colocar ahora Composter por aquí En este pistón Subimos esto 1, 2, 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 Hacemos por aquí Lo mismo que en el anterior Colocamos cristal por aquí Composter por acá Cristal arriba de este composter Y ahora toca Rodear con bloques De cristal por aquí 1, 2, 3, 4 y 5 Y subimos uno más 1, 2, 3, 4 Y este No ponemos aquí cristal Ok Pues una vez acabado esto Vamos a venir por acá otra vez Y vamos a subir esto Hasta la capa 163 ahora Ok Así que vamos a subir Pues una vez que hayamos subido esto A la capa 163 Y estemos en el bloque 14, 3, 13 Que aquí pues sale Ya saben Vamos a colocar por aquí Un bloque de apoyo Y ahora vamos a colocar 4 observadores Ok 1 con la carita mirando hacia enfrente Y los otros 3 con la carita mirando hacia abajo 1, 2 y 3 Quitamos el bloque de apoyo A ver si lo puedo quitar desde acá Y ahora subimos 1, 2, 3 y 4 Para los lados que faltan Bien Lo siguiente Vamos a colocar una capa más 1, 2, 3 y 4 Venimos a donde están los observers Porque vamos a colocar otros 2 pistones pegajosos Uno por aquí Y otro por acá Ok Lo siguiente es colocar un composter en este bloque Vamos a subir el tubo 1, 2 y 3 bloques más 1, 2 y 3 Ahí está Perfecto 1, 2 y 3 Y 1, 2 y 3 Bien Pues lo siguiente sería Colocar por aquí cristalito A la altura del composter Vamos a colocar ahora Uno de espacio Y luego un compostador Ok Lo siguiente que haremos es colocar Cristal arriba del composter Cristal arriba de este composter Y pues vamos a rodear el bloque de cristal En donde estamos Como hicimos en el anterior módulo Y vamos a subir uno más Excepto en donde está este composter Y nos quedaría así Ok Pues una vez terminado esto Lo siguiente que vamos a hacer es Seguir subiendo este ducto Hasta la capa 194 Bien Pues ya ha subido a la capa 194 Ahora lo siguiente que haríamos Es también detectar el bloque en el que debemos estar Debemos estar en el bloque 13, 2, 14 Que bueno aquí sale Bloque 13, 2, 14 Y bueno vamos a colocar por aquí Un bloque de apoyo Y ahora vamos a colocar 5 observers Ok Vamos a colocar uno con la carita Viendo hacia enfrente Y los demás pues otra vez Los otros 4 Mirando hacia abajo 1, 2, 3 y 4 Ok Lo siguiente que haríamos es Venir acá y subir Pues nuestro ducto A la misma altura ¿Vale? Donde están los observers Tuki, tuki, tuki Y vamos a subir uno más 1, 2, 3 y 4 Ok, pues una vez hecho esto Vamos a venir donde están Uy hay que quitar el bloque de apoyo este De por aquí Ahí está Ok Justamente donde están los observers Y está el bloque este Vamos a venir Y vamos a colocar un pistón por aquí Y otro pistón por aqua Del lado izquierdo ¿Vale? Ahora lo siguiente que haríamos Es colocar un comparador Arriba de este pistón Vamos a colocar uno de cristal por aquí Tuki Vamos a subir esto 1 y 2 bloques 1 y 2 bloques Tuki, 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 tuki Vamos a colocar ahora Un compostador justo Dejamos uno de espacio Y luego en el siguiente colocamos Composter Ahora vamos a colocar Bloque de cristal aquí enfrente Bloque arriba del compostador Y vamos a hacer lo mismo De siempre Vamos a subir esto A rodear este bloque de cristal Donde estamos parados Y vamos a rodear con uno más Así ¿Ok? Y vamos a colocar Uno más este ducto Vamos a subirlo uno más 1, 2, 3 y 4 Y quedaría una cosa Tal que así Bien Pues una vez acabado esto Pues vamos a seguir subiendo esto Pero ahora hasta la capa 227 Vale Pues ya hemos llegado a la capa 227 Y pues tenemos que quitar la última capa Y colocar cristal ¿Ok? Así que vamos a hacer eso Vamos a colocar Uno, dos, tres y cuatro de cristal Ahora tenemos que ubicar el bloque 14, 3, 13 Que es justo donde estoy Ok Pues una vez que ubicamos este bloque Vamos a venir aquí a la derecha A esta esquina Y vamos a colocar un pistón pegajoso Pasando uno, dos, tres En el cuarto Vamos a ver si Uh, ahí está Ahí está Perfecto Tendríamos que estar En el Arriba del pistón En la capa 224 ¿Ok? Así que si estamos ahí Pues está bien Lo siguiente que haremos es Colocarle arriba un compostador Y luego Pues hay que subir por aquí Con bloques de dirt Ok Este bloque de dirt Lo vamos a utilizar como bloque de apoyo Vamos a colocar uno de cristal por este lado Y uno por este otro lado Y ya podemos quitarlo Ok Pues una vez hecho esto Lo siguiente que haremos es extender Para cada lado Dos de cristal Y ahora pues vamos a conectar las esquinas Y vamos a formar este cuadradito de cristal Que se va a formar aquí arriba Obviamente también tenemos que rellenarlo De más cristal Que vamos a hacer eso Y vuelvo Bien Pues una vez acabado nuestro cuadrado De cristal Solo tenemos que dejar un hueco Pues aquí en medio En el túnel Y uno arriba de El compostador que pusimos por aquí Y lo siguiente que haremos es Rodear con Muros de piedra ¿Vale? Vamos a empezar desde Justo en medio Y el composter Pues iríamos a este lado Lo vemos como referencia Que aquí está la mitad Y aquí está el compostador Pues empezamos desde aquí ¿Ok? Y vamos rodeando Con muros de piedra Por aquí Así de esta forma Y por qué Lo de Que tenemos que empezar desde ahí Porque uno antes de acabar Tenemos que colocar Por aquí Una valla de madera ¿Vale? Por eso la referencia De que debe estar aquí El hoyo de en medio Y acá De este lado derecho Pues lo del composter Ok Y pues una vez colocada Esta valla de madera Vamos a venir acá Enfrente Aquí a esta esquina Y vamos a colocar Un pararrayos Justo aquí Bien Pues ya acabamos La estructura De por aquí Y ahora lo siguiente Que vamos a hacer Es venir aquí Al tubo Y vamos a colocarle Agua aquí arriba Y ahora lo que haríamos Es bajar Hasta a mero abajo Porque pues ni modo Que bajar para arriba Obviamente Pero hay que bajar Hasta el tubo Hasta la parte De a mero abajo Ok Pues una vez que estemos Abajo del tubo Y que ya haya llegado El agua Lo siguiente que vamos a hacer Es venir aquí Y vamos a colocar Algas Para hacer esta agua Pues agua infinita Y que no sea una corriente De agua Entonces lo que vamos a hacer ahora Para que se haga esto Agua normal Y bueno Pues una vez que terminemos De colocar todo el alga Pues simplemente Vendríamos otra vez abajo Y pues romperíamos Bien Pues lo siguiente Que vamos a hacer Es venir a cada módulo Que hicimos De estos Ok Donde están los dos compostadores Y los pistones y eso Y lo que tendríamos que hacer Es venir Y colocar Donde En el composter Que tiene un blocador Que de aire arriba Vamos a colocarle Una escalera Justo arribita Y vamos a colocar Una Un cubo de agua Dentro de la escalera Para que haga esto Ok Y bueno Esto lo tenemos que hacer En todos los módulos Que hicimos Ok Así que Pues voy a hacer eso Y vuelvo para decirles Que es lo siguiente Lo siguiente Que tendríamos que hacer Es traer a los aldeanos Que yo ya los tengo Allá Ok Y pues lo más fácil Es traerlos en bote Así que eso se lo recomiendo Y hay que traerlos Hasta el ascensor De agua Que acabamos de hacer Así que voy a ir Por el primer aldeano Bien Pues ya traigo A mi aldeanito Y vamos a hacer Que suba por el ascensor De agua Así que lo que haríamos Es venir aquí Vamos a Quitar el barquito A ver Perfecto Y vamos a empujarlo Al ascensor de agua Ahí está Pumba Ok Ya lo tenemos arriba Y mira Se metió solito Ok Y una vez teniendo El aldeano Dentro de este compostador Pues lo que haríamos Es colocarle Un bloque de cristal Aquí arribita Bien Pues lo siguiente Que tendríamos que hacer Es meter A los otros Cuatro aldeanos En los otros Cuatro módulos Restantes Vale Es por ello Que pusimos Agua En cada módulo Como pueden ver Anteriormente Y pues Donde van Los módulos Cierto pelo Como lo vamos a hacer Pues mira Les voy a decir La forma más sencilla Vamos a Detectar el primero Que aquí está Justamente Si le hacemos zoom Justamente El bloque de agua Bueno El agua está Justo ahí abajo Entonces Aquí sería uno El otro sería aquí El otro sería Por aquí Vale Y el otro sería Por aqua Así que bueno Vamos a ir Rompiendo Exactamente Donde va cada uno Uno va aquí El otro va por aquí El otro va por aquí Y el otro va Por aqua Y bueno Lo que haríamos ahora Es colocar Bloques momentáneos Justo a esta altura Para ir metiendo A los aldeanos Por aquí Y dejarlos caer Ok Quitarles el bloque de abajo Y dejarlos caer Entonces Vamos a hacer esto Metamos este de por acá Y también este Y pues básicamente Lo que tendríamos que hacer Es meter a los otros cuatro aldeanos En su respectivo módulo Voy a ir trayendo de uno en uno Los voy a ir metiendo En cada coso Les quito el bloque de abajo Caen justamente En cada módulo Donde deberían Y pues básicamente Así se meten A los otros cuatro aldeanos Es bastante sencillo Así que Pues voy a ir haciendo eso Y cuando termine Pues les muestro Como ha quedado Ok Bien Pues lo siguiente Que vamos a hacer Ahora es ir A cada módulo De estos que están por aquí Vamos a quitar el agua Dentro de la escalera ¿Vale? Que ya no nos sirve Y vamos a colocar Un techito de cristal Arriba de nuestro aldeano De esta forma Y bueno Esto lo vamos a repetir En los otros módulos Que quedan ¿Vale? Pues una vez acabado Lo de los aldeanos Vamos a venir aquí Donde está la pressure plate De piedra Vamos a venir Por este pasillo Que hicimos aquí De cristal Y vamos a colocarle Cristal por aqua Ok Ahora vamos a venir Aquí abajo ¿Vale? Y vamos a colocar Bloques de apoyo Por acá Tuki A ver Si puedo poner Perfecto Aquí Vamos a colocar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Bloques de apoyo Ahora lo que haríamos Es ir para el lado contrario Diez bloques Son bloques de apoyo Ok Entonces colocaríamos Uno Y diez Ok Pues volveríamos para acá Y contaríamos ahora otra vez Uno Dos Tres Iríamos a la izquierda Uno Dos Y tres bloques Y colocaríamos un bloque de construcción Por aquí ¿Vale? Creo que sería mejor cambiar este bloque por tierra Para no confundir con los bloques buenos Vale Pues ya cambié los bloques por tierra Para distinguirlo mejor Y bueno Iríamos para la izquierda Uno Y dos bloques Y para otro lado Ocho Vale Pues una vez hecho esto Vamos a venir desde acá Y vamos a colocar repetidores Mirando hacia donde estamos Hacia donde está lo de la tierra Ok Sería uno Dos Aquí no Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Lo siguiente que haríamos es colocarles un bloque Tanto enfrente como atrás A toda la línea de repetidores Lo siguiente que haríamos es venir a esta hilera de tierra Y vamos a colocar de este lado Antorchas de redstone En este bloque ¿Vale? Y ahora lo que haríamos es colocar Eh Bloque aquí Aquí Y aquí Colocaríamos tres bloques Y pues esto lo haríamos en todas las hileras Ok Pues lo siguiente que haríamos es Eh En el bloque que está más cerca de la línea de tierra Vamos a colocar comparadores Mirando hacia el lado opuesto Sería uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Y ahora colocaríamos redstone En eh Todos estos bloques ¿Vale? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis En todo esto Ok Pues una vez acabado lo de los comparadores Lo siguiente que haríamos es venir aquí a la línea de tierra Y vamos a irnos Uno Dos Y tres bloques Y los siguientes bloques van a ser de cristal Haríamos uno Y dos de cristal Y haríamos una hilera de once de largo Bien Pues una vez hecho esto de cristal Vamos a venir por acá Y vamos a colocar cofres dobles aquí Así Vamos a hacer una hilera de cofres Por acá Ahora Lo siguiente que tenemos que hacer es venir por aquí atrás de los cofres dobles Y colocarle estolvas pues apuntando a su respectivo cofre doble Y ahora si ya podríamos quitar todos los bloques de apoyo que pusimos anteriormente Bien Pues lo siguiente sería colocar más cofres dobles Pero ahora arriba Uno más atrás que nuestros anteriores cofres Sería por aquí ¿Vale? Y lo haríamos en cada módulo ¿Ok? De estos que hicimos Ahora lo que haríamos es colocarle también hoppers atrás Colocaríamos el hopper apuntando a su respectivo cofre De esta forma ¿Vale? Tuki, 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 tuki y tuki Y ahora Vamos a colocar otro hopper más Pero ahora apuntando hacia el comparador ¿Vale? Ok Pues ya casi terminamos el sistema de almacenamiento Lo siguiente que haremos es en el huequito que dejamos aquí Vamos a colocar uno de Pakedice En el otro extremo Al final vamos a colocar uno de Soul Sun ¿Vale? Aquí Y lo vamos a prender con un mechero Y ahora lo que haríamos por acá Es colocar cristal alrededor de este pasillito de tolvas que se hizo por aquí Ahora también colocaremos cristal por aquí Y vamos a colocar agua Vamos a ver si puedo meterme aquí Bueno vamos a intentar colocar agua justo A ver aquí Antorchita aquí Spawner nada por aquí Bueno 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 amigos Pues ya casi terminamos la granja Ya falta casi nada Vamos a venir por acá para completarlo de los ítems sorters Vamos a venir a esta tolva Y vamos a poner bloques renombrados Y vamos a poner bloques renombrados ¿Vale? De esta forma así Y vamos a colocar aquí esmeraldas Donde queramos que haya esmeraldas Pues colocamos ahí esmeraldas Hacemos esto aquí Tuqui Tuqui Obviamente si pones 41 Que son las que creo que es el límite Para que ya vayan empezando a caer a los cofres Pues sería más rápido la recolección Pero pues yo voy a poner una Al cabo que esta granja produce muchísimo Y pues acá también hacemos lo mismo Tuqui Tuqui Ahora lo demás lo podemos colocar de redstone De pólvora Y de glowstone ¿Vale? Y pues ya podríamos dejar uno o dos cofres de estos Dos hileras Para ítems no estaqueables Como por ejemplo pues totems o así Ok pues ya hemos terminado la granja Vamos a ir ya con el funcionamiento Vamos a ir a probarla Porque pues la verdad es que quiero probar la granja Ya que pues esta granja produce una cantidad de 38 mil esmeraldas Por hora que es una barbaridad amigo Así que pues lo primero que tenemos que hacer Es tener una espada Que tenga todos estos encantamientos de preferencia Y bueno lo siguiente es buscar obtener el bad omen Que eso lo tenemos que hacer buscando un piagropos Y matar al men de la bandera Entonces voy a ir a ver si consigo un piagropo cerca Y pues empezamos a ver como funciona esta granja Aquí esta Vamos a darle duro contra el muro Perfecto Ok amigos pues ya estoy llegando a la granja Con el efecto Y pues ahí esta Ya me dio el efectito Ok Rápido 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 Ahí esta Perfecto Me meto Y le empiezo a dar espadazos Al armor stand Perfecto Y tendría que empezar a funcionar la granjita Como pueden ver De chill Que barbaridad amigo Que barbaridad De granja loco Y bueno amigos hasta aquí el video de hoy Espero les haya encantado Ya saben que pueden hacerse miembros de mi canal Para salir al final de los videos Como lo están haciendo ahora mismo Los sexys y guapos miembros de mi canal También ya saben que pueden dejar un like Un comentario Y suscribirse Si no lo están Y pues nada más Yo me despido Y nos vemos En el siguiente video Chao chao Adiós